buenas noches compañeras compañeros del canal alumnos de clase vamos a ver en este vídeo creo que veáis lo que es knx simulator su entorno no como empezar a trabajar con él entonces he pensado que la mejor manera de poder empezar y para que podamos ver qué se puede llegar a hacer es sobre una práctica que tengo realizada pues que la veáis simulada no para que veáis lo que se puede llegar a hacer la ventaja que tiene knx simulator es que sin tener componentes físicos sin tener nada físico yo puedo ver de forma muy gráfica y casi muy real lo que voy a poder montar vale para mí eso es una de las grandes ventajas que tiene ya os dije que hay otros simuladores pues que tú puedes ver cuando funciona una cosa cuando funciona otra pero aquí no aquí se monta se programa incluso podemos ver las referencias reales de cada elemento que estamos montando este simulador conecta directamente con ETS ETS ya os comentaré también lo que es también os digo no va a ser un curso de ETS no es sí que cuando haga las prácticas intentar explicar lo que voy haciendo pero no va a ser un curso de ETS como tal entonces sí que es verdad que este software puede comunicar con ETS hasta con la versión que tienen demo que es para cinco elementos la versión de demo comunica vale ya no hace falta tener la versión de ETS ni las dos que hay creo que es la light que es para 20 la elite creo que son 20 elementos y luego la profesional que es ilimitada vale este con con la demo funcionaría con lo cual ya teniendo el simulador pues bueno es para poder hacer pruebas está muy bien veamos yo aquí tengo una práctica que realice donde tengo pues bueno vamos a ir viendo luego poco a poco dos pías dos pequeños interruptos automáticos estos son los generadores de tensión como si fuera la tensión de la red vale esto ya son componentes kmnx que ya iremos viendo cada uno qué es y para qué sirve y aquí simplemente tengo dos pulsadores estos pulsadores son cae bueno son knx o pueden ya veremos lo que hay porque hay pulsadores normales que se pueden enchufar en unos lo que son de knx y aquí tengo dos tengo una persona normal y corriente no es knx ni nada y aquí tengo una persona de lamas no de estas que se las las lamas se ponen en vertical o en horizontal y como veis bueno pues esta sería una instalación que es de knx en esta instalación lo que yo se hizo la práctica fue poder hacer escenas vale aparte de que la funciona lo más importante que tiene es la funcionalidad que nos puede dar no porque yo puedo configurar en función del ante lo que necesite vale y puedo cambiar esa configuración de un día para otro que tocar nada de cableado simplemente con programaciones aquí por ejemplo veis dos pulsadores pues el pulsador este yo puedo tocar a la parte de este está dividido en dos como veis aquí no pues la parte de arriba puedo tocar y que hago una cosa la parte de abajo o sea que ya tendría de un pulsador cuatro posibilidades dentro de cada uno de ellos puedo hacer pulsación larga pulsación corta sea puede hacer muchísimas combinaciones vale pues yo puedo hacer que un pulsador por menciona una bombilla otra y puedo hacer que un pulso por ejemplo me haga como una arcena no que pueda ser el me levantarme o el ir a la cama lo que queréis y cuando pulsas pues que se enciende una bombilla que se cierre las persianas que se enciende otra al cabo del tiempo o sea cualquier escena que sea rutina ya que penséis que podéis hacer o que se suele hacer pues en vez de tener que uno otros encendiendo y apagando lo que son pulsadores lucecitas o ventanas o enchufes lo que sea pues no lo podemos en una escena y no lo hace todo de forma automática ya os digo que es un sistema muy flexible sí que no os voy a engañar es un sistema algo caro pero bueno la flexibilidad que da es total y para edificios inteligentes y todo pues emplea bastante dicho esto me estoy enrollando un poco voy a presentar la práctica que hice inicialmente simplemente quiero que la veáis para que os quedéis con la copla de lo que podemos llegar a hacer y una vez que ya la veamos funcionando pues bueno poco a poco ir explicando el simulador iremos haciendo alguna práctica que me pueda servir en clase y que y que también os pueda servir a las personas si estáis profesores que deis domótica pues que son simulador yo creo que está muy bien que es una herramienta que nos puede venir muy bien en clase yo no la conocía hasta hace un par de meses incluso para los procesos que monten knx por lo que comentaba en el vídeo anterior yo puedo simular mi instalación antes de llegar a montarla con lo cual ya cuando llegue a la instalación voy a tener mucho trabajo previo hecho y voy a tener que estar menos tiempo en el lugar de la instalación bueno vamos allá aquí tengo la instalación lo primero de todo que haría sería encender el simulador esto ahora simplemente voy rápido que ya lo veremos poco a poco enciendo el simulador le doy corriente a los interruptores vale y ahora mirar aquí tendría lo que este es el software ets que iremos viendo también poco a poco voy a dejarlo en dos pantallas para que veáis un poquito ets bueno os voy a explicar un poquito por encima y ya está yo aquí he ido programando bueno programó una línea ya explicaré también sin un poco lo que como la topología de knx me he quedado las direcciones de grupo me he quedado mis propias líneas las he unido unas con otras ya os digo que esto en este vídeo no se trata de ver lo que hay en cada uno de ellos vale sí que podemos entrar pues yo estoy viendo cada componente que direcciones de grupo lleva que longitud tiene una serie de qué tipo de datos tengo bueno una serie de datos y de parámetros que son importantes a la hora de programar vale aquí tengo las diferentes direcciones de grupo que yo he ido creando claro para esto hay que tener muy claro la estructura y todo que tenemos que tener bueno ya está transferido programa si no se puede se compila se transfiere vale y una vez que ya atrás está atrás todo lo que tengo ahí lo transferiría a estos componentes se transfiere haciendo una simulación como sería ya está hecha no mucho pues bueno ya que tengo la simulación en marcha pues simplemente con el programita que está hecho si yo le doy aquí mirar pues estaba programado que con un pulso se encendiera la bombilla al 100% vale si le doy otro pulso se había programado para que la bombilla se apagara si yo le doy aquí un pulso pues este no se había programado para nada no este de aquí abajo estaba programado para que se enciendiera la de abajo y este para que se apagara también y luego aquí tenía programado si no recuerdo mal las escenas en este cuando yo pulsaba mirar esta luz se enciende al 100% esta se va encendiendo en un porcentaje hasta el 70% si no recuerdo mal había programado también para que se abrieran las lamas de esta de esta persiana vale y aquí se había pero ahora cómo se había quedado para cerrar o no ahora cuando está cerrada pues entiendo que sí bueno aquí se ha quedado 40% ahora digo es una escena vale a la hora de programar la escena pues ya es lo que nosotros queramos programar aquí por ejemplo ahora cuando pulsaba esta esta se apaga aquí si esta llega al 70% de eso si no recuerdo vale aquí era eso era esta se ha cerrado y esta se va a abrir vale son escenas que os digo podéis lo que la imaginación nos dé o las necesidades que tengamos con un solo pulso se pueden pues realizar esta creo que la apertura también no llegaba al 100% y si no recuerdo mal se queda al 70% bueno ya habéis visto un poquito lo que se puede realizar con con knx vale simulato vale pues vamos a hacer ahora yo lo que voy a hacer es explicaros un poquito el entorno que tengo aquí que es muy sencillo mira aquí esto lo que os digo simplemente es el botón para simular o para detener la simulación yo ahora la tengo detenida si estáis en simulación no os va a dejar cambiar ni hacer nada vale aquí pues me aparece lo que sería mi usuario no javier gómez este es un software que trabaja que trabaja en la sobre la nube que digo yo vale entonces a ver un segundo hemos de entrar el software no lo tenemos instalado tenemos instalado en el ordenador la forma de entrar a la plataforma que sería a ver en siguiente vídeo y ahora ya lo tengo en el siguiente vídeo ya os lo abrí pero hay que meterle unas claves y unas contraseñas para poder acceder aquí me aparece la versión que tenemos que la van renovando pues poco a poco vale cada equis tiempo van haciendo renovaciones y que es un software que está muy vivo trabajando constantemente hacer mejoras y mejoras que se les va comentando vale aquí los días que quedan de simulación como os comenté se puede comprar creo que era por mes semestral anual no sé si habrá alguna que sea sin tiempo o no lo sé aquí mira aquí en esta primera pestaña me aparece los dispositivos que yo tengo vale aquí toda la serie de dispositivos que yo voy a sacar aquí me aparecen si los quiero filtrar por marcas y yo aquí simplemente voy pasando voy moviéndolos para poder sacar los dispositivos una cosa interesante es que de cada dispositivo si yo entro dentro puedo ver la información de ese dispositivo incluso a la página del fabricante vale esto está bastante bien tenemos hay elementos que ya os digo que son knx y hay otros que como estos que estamos knx y que os digo que sirve también para instalaciones de interior para simular instalaciones de interior que seguramente empezaré haciendo algo de instalaciones de interior para que veáis lo que hay vale pues aquí vamos viendo un poco toda serie con puertas de ventilación como la que hemos visto una persiana vemos estores que ahora también se motorizan bastante no una veneciana todos dos esto ya son este es el interfaz que esto es la clave de los proyectos no a través de este es donde cargamos este sea nuestra instalación vale lo que hemos realizado en ets a cada componente para que esto funcione bueno esto cuando vayamos viendo lo pues os iré explicando un poco y iremos viendo esto que más que interesante mirar aquí donde es un poco en la parte del menú no yo puedo si tengo algo hecho grabarlo cargarlo vale yo ahora le puedo decir a cargar pues si cargar los bueno si desea cargar el proyecto le digo que si me dice que los cambios no se guardarán pero como no he hecho ningún cambio que quiera y aquí tengo las prácticas que yo tengo hechas vale pues yo si si yo quisiera cargar por ejemplo pues el primero que yo hice vale pues me vengo aquí y me cargaría el primer programa que yo tengo que tengo realizado aquí un segundo aquí le puedo quitar si me molesta esto el primero pues la primera práctica tuve un problema y creo que no sé por lo que veo no se lleva a cargar a ver a central el zoom vale pues no hay nada espera un segundo vamos a ver cargar para que veáis por ejemplo de sacar si vamos a cargar por ejemplo este mirar aquí ya tengo otra instalación que yo que yo realice las primeras prácticas que realizamos lo que os digo es muy sencillo vale está también el grabar y lo importante de grabar cuando cuando nosotros que a mí personalmente yo hago la instalación y la puedo guardar vale pero si yo le transfiero los datos de ets aquí a cada componente su programación hay que darle a grabar porque si no cuando me vaya de aquí no sé qué pasa grabación guardada o sea cada componente ya veremos tiene el memoria por entonces son de entonces es importante el después de haberle transferido guardar vale pues en el menú ya os digo es si queremos crear uno nuevo si queremos ver qué recursos tenemos las novedades que van sacando la web nos manda directamente ya os digo que tiene muy poquita cosa y está muy bien pues aquí si quiero hacer zoom acercar central y hacer zoom y ya os digo lo principal después también se pueden mostrar las etiquetas que ya veremos que es un tema que creo que es interesante y sobre todo el sacar dispositivos tener claro lo que vamos a hacer y y movernos vale no quiero perder más tiempo en es bueno daros mala chapa en este vídeo lo vamos a dejar aquí y ya pues en un siguiente vídeo ya vamos a empezar a ver lo que es KNX Simulator veremos primero con vídeos de instalaciones eléctricas de interior para que vayamos viendo un poquito cómo trabajar con él y luego ya empezaremos a hacer algo con KNX espero que el vídeo os haya servido y nos vemos en un siguiente vídeo